... Compañera Marta Rodríguez, una luchadora inquebrantable. El 27 de noviembre falleció la compañera Marta Rodríguez, militante popular, dirigente histórica de ATE, fue protagonista de la recuperación de la Asociación Trabajadores del Estado en la democracia y acompañó como Secretaria General Adjunta del Consejo Directivo Provincial de ATE a Jorge Hoffman durante dos periodos. Fue la primera Secretaria General de la CTA Santa Fe. Se destacó por su activa participación en organismos de derechos humanos. Dejó coherencia, mucha vida y un camino a seguir. Cuando los chicos de hijos se presentan como hijos en sociedad, yo creo que nos sorprendimos hasta los padres, porque nosotros no sabíamos, no tuvimos nada que ver con ese proceso, ellos lo hicieron solos. Y se presentaron con un video y un libro, recuerdo, en el foro cultural, y realmente había sensaciones muy extrañas. Yo vi fotos que me habían sacado mis hijos y que aparecían en el video. Y digo, ¿cómo llegaron esas fotos? Y las sensaciones, hay dos sensaciones que es con la aparición de ellos. Una era un gran alivio. Digo, nuestros hijos no nos reprocharon este riesgo en el que nosotros con una opción de vida lo pusimos. Y lo otro, que su aparición nos libera un poco de las muchas tareas que hoy hay que hacer en función de la justicia y de la memoria. Y además siempre hablan bien de nosotros. Esto es, digamos, lo más lindo que nos ha podido pasar. Yo termino la escuela secundaria en medio de la década del 60. Participaba activamente en la iglesia cuando se produce el Vaticano II. Nosotros rompimos con la cultura de nuestros padres. Fuimos una generación que discutió, que discutió todo. Y además, lo que no nos podemos olvidar, que simultáneamente a los grandes cambios en la iglesia, acá hubo cambios a nivel internacional. Acá estaba el mayo francés, el Che Guevara, la revolución cubana. Yo me fui a estudiar periodismo a Buenos Aires. Mi primer intento universitario. O sea, estábamos atravesados por todos estos hechos históricos. Y bueno, ahí empecé mi militancia. Después esto evolucionó a una toma de postura política que en mi caso personal fue el cordobazo. Fue la ruptura con la cuestión más desde lo cristiano y empezar a plantearse que esto tenía que tener una decisión, una respuesta y una intervención política. Yo creo que lo que nos marcó a nosotros no fue tanto cómo éramos, sino cuántos éramos. O sea, lo masivo que fue generacionalmente todo esto que yo describo. Me volví a Santa Fe. Y recuerdo que fue muy traumático dejar el grupo porque yo había sido el grupo que lo había armado, aquel grupo, para ir a trabajar al barrio y demás. Y la asunción del peronismo en mí fue racional. Empezamos, bueno, a trabajar con el tema de la vuelta de Perón. Ya el lucha y vuelve, ya tenía otra connotación. A esa juventud, a ellos hemos de entregarles nuestras banderas, convencidos de que por sus valores morales han de llevarla al triunfo para la grandeza de la patria y la felicidad de los pobres. Y en 73 yo no he vuelto a sentir en mi vida la sensación que yo tuve el 25 de mayo del 73. Estuve acá, en Santa Fe, no estuve en Buenos Aires. Pero yo creí que empezaba otra historia y que esa historia no tenía vuelta atrás. Estábamos todos como lanzados a construir algo nuevo. Y además, con una absoluta certeza de que lo íbamos a lograr, ¿no? Nosotros discutimos el poder en todos los órdenes. Que lo pensamos en una construcción de arriba para abajo, como decían los rusos, la toma del Palacio de Invierno. Como, bueno, el poder se toma cuando se toman las estructuras de poder. Yo hoy no pienso que sea así. Pienso que el poder se construye y se va instalando en la sociedad para después cristalizarse en las estructuras de poder. Pero nosotros creíamos en que el poder eran las estructuras. Y peleamos por disputar esas estructuras. Y, bueno, desde ese punto de vista, el 73 fue el punto máximo de hasta casi de equilibrio de poder entre nosotros y los sectores que detentaban realmente el poder. Uno tiene que seguir construyendo una sociedad mejor. Digamos, el hombre tiene que ir y va, y va. Nos lo planteemos nosotros o no. El hombre busca la construcción de una sociedad más justa. La historia va caminando en ese orden con sus altibajos y con sus mesetas. Pero la sociedad camina en busca de un mayor equilibrio. Yo me acuerdo que un día vinieron... Yo estuve una semana desaparecida y después fui ilegalizada. Fui a devoto, estuve en cárceles legales. Igual me trasladaban, me sacaban, porque esto de la legalidad era bastante relativo, que ese es otro mito también, ¿no? Que no había legalidad en ninguna parte. Pero un día vinieron y me dijeron... Me dieron una condena. Yo me venía matando de risa. Estos tipos tan locos. ¿Se creen que yo voy a estar acá cinco años? Sí, cinco años y... Cuando tomé conciencia de la magnitud de la represión es cuando me di cuenta que el problema no era con nosotros en particular, sino con la sociedad en su conjunto. Lo que yo creo es que además no fue en vano. Yo sigo creyendo que valió la pena intentarlo. Que valió la pena intentarlo. Que valió la pena intentarlo. ¡Vamos! Gracias por ver el video.